El duro reclamo que le hizo la hija de Romina tras salir de gran hermano. Romina Uric pasó cinco meses aislada del mundo exterior, pero a diferencia de otros participantes. La exdiputada tenía a tres hijas que la estaban esperando para volver a tener tiempo juntas. Romina es mamá de tres nenas, Mia, Felicitas y Nina. Desde que ingresó a la casa más famosa del país, la exdiputada siempre estuvo presente a sus tres hijas y en los momentos finales del programa las extrañaba cada vez más. Los jugadores pasaron las fiestas tanto Navidad como Año Nuevo, dentro de la casa y fue aquí que Romina se emocionó hasta las lágrimas. La producción en ese momento le preparó una sorpresa a cada participante en el confesionario y era nada más ni nada menos que el saludo de sus seres queridos. Cuando llegó el tiempo de Romina, no pudo contener el llanto por volver a ver aunque sea a través de una pantalla a sus grandes amores. Ahora disfruta cada día de ellas y hasta fue a la Barbarosa junto a sus tres hijas. En el principio de la entrevista, Mia la hija mayor le realizó un reclamo a su mamá por las actitudes que tuvo durante su estadía en el reality Sensación de Telefe. Georgina Barbarosa comenzó la entrevista con una pregunta a Mia, Comillas estás contenta de estar con tu mamá otra vez. Ante esto la hija de la ex diputada comentó, muy Me hacía mucha falta. La extrañé más a los tres meses, era mucho tiempo para mí. Nunca nos habíamos separado ni una semana. Luego llegó el reclamo del que todos se hicieron eco en la red social Twitter. Georgina le consultó a la hija sobre cómo vio a su mamá por televisión y la joven fue tajante, raro. A veces me daba un poco de bronca pero bueno, nadie es perfecto. Me daba bronca cuando se enojaba mucho. Me daba un poco de bronca cuando se ha changed, raros de bronce, raros de bronca. Trabajas aún. Pero me doy ya que quiero otro lugar. Se trata de la cabeza, me doy ya que laera es mejor. Se trata de la casa que la vida es un caso. Se trata de la vida, me da, me doy ya que su mamá por televisión. Se trata de la vida, me da, me da, me doy ya que se hagan. Aimei, ai me, ai me, ai me, ai me, n-au avut hava. C pleino de sus, pleino de sus, pleino de sus, pleino de sus. Podé ho созar. Acum que no, 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 no mai am nimic de ascuns, ¡Gracias por ver el video!